Hola que tal todos mis pollitos y mis pollitas hoy primer día antes de la maratón estamos sábado 11 de marzo vamos a ir a recoger el kit madrugamos porque ahorita al mediodía ya tenemos que estar en Río Negro en el matrimonio de la compañera de la nana entonces vamos a hacer un recorrido vamos a ver como nos van a entregar el kit yo lo bendigo recién llegamos a San Fernando esta es la avenida El Poblado tercer piso y si usted mira hacia Palmas mano izquierda y ahí ya llegamos a Club Unión Let's go listo eso es en un momentico que recogemos nuestro kit vamos a participar con el 781 por 5k como les dije previamente primera vez que participo en una maratón no es recomendable los 10k de primerito y primerito no es los 10k además para poder salir con Luis entonces primer día bendiciones vamos a ir a ver vamos a ir a la We all got dreams, we all want things But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be And do you believe we can do anything But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, oh And this is my game to play, to claim a brand new name, oh And I ain't gon' lie to you, I'm a bit nervous that I might screw Everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right Slippin' in the summer on a goose and spry, or find a nightclub for the end of the night, oh And we all got dreams, we all want things But what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be And do you believe, we can do anything? Know what you gon' do for it, how you gon' move for it, what you gon' be What you gon' be What you gon' be What you gon' be ¡Suscríbete! 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 I look here, look there, overwear, am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right Sipping in the summer on a goose and spry, or find a nightclub for the end of the night, oh And we all got dreams, we all want things But what you gonna do for a hike, or move for a what you gonna be And do you believe we can do anything But what you gonna do for a hike, or what you gonna be ¿Qué tal todos mis pollitos y mis pollitas? Estamos acá, justo al frente de la estación metro del estadio Dado que vamos a participar en nuestra primera maratón 5K Corre por amor, Fundación Mónica Uribe Donde Luis, mi sensei, es el embajador de la carrera Dado a que, gracias a todas estas personas Los de rosado van a correr 5 Los de azul, verde, aguamarina, van a correr 10K Se reúnen para apadrinar a una persona con algún tipo de discapacidad Para que también corra dentro de la maratón Entonces, estoy muy extasiado, tengo la adrenalina 1000 Porque realmente es mi primera competencia Desde que estoy cambiando hábitos de vida saludable Desde que estoy en el tema fitness Entonces, ahí entra un recorrido Entra una experiencia Y entra algo de lo que se vive hoy Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!